Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la patología benigna de la mama. Para hablar sobre el examen físico de la mama, para destacar su importancia, quería mostrar este caso, en donde se ve sobre el sector izquierdo de la pantalla, una flecha soñalando un nódulo de mama que se encuentra en el surco submamario, casi como escondido, puesto en este caso revelándolo en la misma paciente que se eleva la mama con su mano derecha. Si no fuese por esta maniobra, seguramente estaría encubierto o tapado por el tamaño mismo de la mama. En la mamografía de perfil que se ve en el medio de la pantalla, señalada por la flecha roja, se halla un nódulo denso de características atípicas que se corresponde a ese nódulo. Lo mismo en el sector derecho de la pantalla en un estudio de resonancia magnética nuclear de mama. Con contraste. En ambos estudios se ve que el nódulo está en un plano muy posterior. Con esto quiero significar la importancia del examen físico, que hay que ser exhaustivos, porque un nódulo de mama a veces puede pasar desapercibido, tanto en el examen físico como en algún estudio por imagen. En relación a la inspección le vamos a dar relevancia a la simetría, al volumen, a la forma que puede ser convexa, péndula o cónica. Le prestaremos especial atención tanto a la piel como al pezón, a la presencia de inflamación, de edema y de úlceras. En cuanto a la simetría, comparando una mama con la otra, seguramente en algunos casos podemos ver que esa asimetría puede corresponderse, por ejemplo, con el antecedente de una cirugía previa, donde la exéresis de cierto volumen de la mama deja como secuela una asimetría. Con respecto al volumen, mamas pequeñas, medianas o grandes, las que son excesivamente grandes, que denominamos gigantomastias. Con respecto a los cambios de la piel, vamos a ver más adelante algunos, pero hacemos relevancia en lo que son cambios de inflamatorio, la presencia de edema, de úlceras, de retracciones. En cuanto a la forma, cuando hablamos de una mama péndula, estamos haciendo referencia al grado de tosis que tiene la mama. En la imagen inferior, podemos ver los distintos grados, desde la mama normal a un grado 3 con una tosis severa. Con la paciente sentada, con los brazos sobre la cabeza, comenzamos el examen. Esto le va a dar una tensión a los ligamentos suspensores, que va a acentuar cualquier depresión y va a poner de manifiesto cualquier cambio del contorno y de la simetría. Las mamas deben presentar el mismo aspecto, un tamaño similar, el contorno liso, sin bultos ni depresiones. A todas estas características es la que vamos a tener en cuenta desde el inicio del examen. Continuando con el examen de pie o sentada, apretando las manos sobre las caderas. Esta maniobra permite contraer los músculos pectorales, permitiendo la manifestación de anomalías tanto del contorno como de la simetría. En la imagen superior, se le pidió a la paciente realizar una fuerza con el objetivo de contraer los músculos pectorales. le pedimos que se inclina hacia adelante estirando los brazos. Esto también le va a dar atención a los músculos suspensores. Las mamas penden libremente por su propio peso y permite ver las deformaciones o retracciones. En cuanto a los cuadrantes mamarios, se acostumbra imaginariamente a dividir la mama en cuatro cuadrantes. Dos superiores y dos inferiores. De manera que queda cuadrante supero externo, supero interno, infero externo e infero interno. Y lo que denominamos la cola de Spence, que es una prolongación del tejido glándular hacia el sector axilar. Que puede ser recorriendo toda la mama en el sentido de las agujas del reloj. Yendo desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera. La idea es recorrer toda la mama sin dejar ningún sector sin palpar. Se puede hacer con la yema de los dedos en primera instancia y después con toda la mano. Cuando ocurre el hallazgo de alguna formación nodular detectada con, por ejemplo, con la yema de los dos dedos, podemos determinar el tamaño de ese mismo nódulo tomándolo entre el dedo pulgar y el índice para estimar su tamaño en centímetros. Otras características de las que tomamos en cuenta ante el hallazgo de un nódulo es su ubicación, que ya hablamos sobre eso. Por ejemplo, el cuadrante supero interno y el cuadrante infero interno, es decir, sobre la hora 3 de la mama derecha. Entonces, la ubicación, el tamaño, la movilidad, si el nódulo está adherido tanto a planos superficiales como a planos profundos. Su superficie, si es irregular o desde una superficie lisa. Su consistencia, que puede ser un nódulo blando, un nódulo firme o un nódulo duro. Y aquellos de consistencia pétrea. Vamos a evaluar las características del complejo areola-pesón. En la figura de los dibujos, vemos cómo realiza una palpación también de la areola en busca de un nódulo de ubicación subareolar o retroareolar. Y la expresión del pezón con el objetivo de evidenciar algún tipo de secreción por el mismo. En las imágenes de abajo podemos ver la expresión que se realiza para evidenciar esta situación. Desde la base de la areola y desde la base también del pezón. En la imagen inferior derecha de la pantalla podemos ver una salida de un líquido oscuro, en este caso un débito hemático por el pezón. Cuando podemos objetivar secreción hemática por el pezón, vamos a tratar de determinar si es un débito hemático unilateral, bilateral, si es uniporo, si es multiporo, si es una secreción por pezón provocada o espontánea. Dejar pasar por alto el examen de las regiones axilares en busca de adenopatías. Sabemos que el cáncer de mama realiza su metástasis por vía linfática, siendo lo más común la metástasis a las regiones axilares homolaterales. De manera que vamos a revisar con la mano hábil el hueco axilar y con el otro brazo sostenemos el miembro superior de la paciente homolateral. Aparte de la región axilar, vamos a aprovechar para examinar los huecos supraclaviculares e infraclaviculares con el mismo objetivo. Bien, con relación a la patología benigna de la mama, la frecuencia es del 90% de los cuadros clínicos vinculados a la mama. Es decir, las presentaciones de los cuadros de la mama ocurren con mayor incidencia en la segunda década, con un pico máximo en la cuarta y quinta décadas. El espectro de entidades benignas vamos a tener los tumores benignos, los traumatismos, el dolor, los cuadros de hipersensibilidad y la infección. ¿Cuáles son las teorías que pueden explicar la etiología de la mama nodular dolorosa? La mastalgia es uno de los cuadros con que más frecuencia asisten los pacientes a la consulta. Se cree que hay un aumento de la producción de estrógenos por el ovario, acompañado por una disminución de la progesterona e incremento de los niveles de la prolactina. En relación entonces a las teorías acerca de la causa del dolor mamario, el estrés como generador de un cuadro, elevando los niveles de opioides endógenos, así como un aumento de las catecolaminas. Los opioides actuando sobre el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Sobre la hipófisis con un aumento de la hiperprolactinemia y sobre los ovarios con aumento de los estrógenos e insuficiencia de la fase lútea, es decir, de la segunda fase con disminución de los niveles de progesterona. Con relación a las catecolaminas, también pueden estar incrementadas a raíz del consumo de ciertos alimentos ricos en metilsantinas. Estoy hablando del café, del vino, de los chocolates. También un incremento de las catecolaminas a partir de la nicotina y la tiramina. Este sistema de clasificación de DuPont y Page divide a las lesiones en no proliferativas y las proliferativas. Estas últimas sin atipías y con atipías. Las lesiones mamarias no proliferativas. Los grandes grupos se dividen en quistes de mama, las hectáceas ductales y los fibroadenomas. Comenzamos por los quistes de mama. Esta es una de las presentaciones más frecuentes que vemos a diario. Son tumoraciones de contenido líquido. Un tercio de las mujeres entre 35 y 50 años, aunque pueden presentarse a cualquier edad. En pacientes muy jóvenes también es común encontrar quistes de mama. La mayoría de los casos puede ser palpable presentándose como quiste simple. El hecho de que sea palpable o no palpable va a depender del tamaño del quiste y de la ubicación del mismo, sabiendo que los quistes superficiales son más fácilmente palpables que aquellos que se encuentran en una ubicación profunda o muy posterior. Estos nódulos pueden ser multifocales, es decir, estar distribuidos en toda la mama o inclusive en las dos mamas. Habrá pacientes que tienen un solo quiste, un quiste aislado de mama y otras pacientes que tendrán tres y otras tienen diez en una mama, quince en otra. Podemos ver lo que se denomina como quiste simple. Una formación, son tres imágenes ecográficas. La definimos como una formación quística simple de contenido anecoico. Es decir, el quiste se ve bien negro en su interior, así se ve el líquido por ecografía, que puede tener distintas formas. En el primer caso, una forma bien esférica y las otras con una tendencia a la forma ovalada. En los tres casos, sobre todo en los dos primeros, se ve un efecto acústico posterior. Esa es una de las características de los nódulos en ecografía, que hacen efectos acústicos posteriores. Esto se refiere a los efectos que provoca el ultrasonido. En este caso de los quistes, se dice que hay un refuerzo posterior. Es decir, si ustedes ven, se ven como si fuese un efecto más luminoso. En este caso podemos ver una mamografía. En una incidencia cráneo-caudal y la otra incidencia es una lateral, medio lateral oblicua. En la que también podemos ver un quiste de mama con cierto volumen. También la flecha nos está indicando un depósito o una imagen cálcica en el fondo del quiste. Los quistes por mamografía, en este caso mamografía digital, se puede ver como una imagen nodular, pero no demasiado densa. Eso es por la característica de su contenido que es líquido y con un contorno bien definido. En este caso estamos viendo un quiste complicado, para diferenciarlo del quiste simple. Son aquellas formaciones quísticas de contenido en general más espeso. Estamos hablando de quistes que en general la característica principal es su estado de inflamación. A la ecografía se puede ver un contenido con ecos finos en su interior. Eso nos está hablando de un contenido seguramente espeso. Otra de las características es que la cápsula de estos quistes, en este estado como quiste complicado e inflamado, está más engrosada. Y si le hacemos o lo visualizamos con un ecodoppler color, podemos ver el aumento de la vascularización. Estos cuadros en general, clínicamente, se acompañan de dolor. Y en general pueden ser tratados con un tratamiento antibiótico. También se pueden ver algunas características del quiste simple, por ejemplo, un efecto acústico posterior de refuerzo. Con respecto a los efectos acústicos posterior de refuerzo, les menciono esto para diferenciarlo también del nódulo atípico de la mama, que hace el efecto totalmente contrario. En vez de un refuerzo posterior, hace un cono de sombra posterior, es decir, se ve todo un cono de sombra, una región más oscura. Quiste complejo, este cuadro ya es distinto tanto en la evolución como en la terapéutica del quiste complicado. Es decir, son dos cuadros bien distintos. Porque en el quiste complejo vamos a tener la necesidad de un estudio histológico, por la posibilidad del hallazgo de un cáncer de mama. El quiste complejo es aquel en el que se presenta un componente sólido dentro del mismo, en general amurado a una de las paredes. En general, estos cuadros tienen su sospecha o son más pasibles de realizar una biopsia cuando tienen un tamaño mayor a un centímetro, un centímetro y medio, y además tiene algún pedículo vascular detectado con el Doppler color. Es decir, el pedículo vascular como hallazgo dentro del componente sólido. En este caso se ve en las tres imágenes una forma polipoide intraquística. En este caso, Galactosele se refiere a la acumulación del material graso de la leche. Vemos tres imágenes, las dos primeras por mamografía. Se la observa como una imagen nodular con una densidad muy baja, bien encapsulado, es decir, se ven los límites de la imagen bien nítidos y continuos. En la imagen del medio, esta mamografía muestra, marcado por las flechas, un nivel. Es decir, el contenido de esta formación quística más espeso ha quedado como depósito en el fondo del mismo por la posición de la paciente en este caso. La última imagen es una imagen ecográfica, pero asimismo se puede ver sus límites bien nítidos, con un contenido bien espeso. En el momento del quiste de mama tenemos la opción de una punción, de una conducta expectante y a veces es necesario un tratamiento quirúrgico realizando una exéresis. En general, si es un quiste simple, es decir, cuando me voy a plantear a este quiste le puedo realizar una punción y cuando puedo plantearme una conducta expectante. Si son quistes pequeños, que no molestan, que son múltiples, bueno, ahí seguramente voy a tener una conducta expectante. Ahora, cuando nos presenta un cuadro de dolor en un quiste grande y que le molesta a la paciente, podemos optar por la punción. A veces las punciones, cuando es un quiste con un tamaño relativamente grande y que lo punzamos, la técnica es bastante sencilla, con una jeringa y una aguja intramuscular. Introducimos la aguja, se percibe el traspaso de la membrana y una vez dentro del quiste se aspira. Ese contenido, de acuerdo a las características que tenga, se puede mandar o enviar para un estudio citológico. A veces, cuando por el tamaño del quiste sea pequeño o de difícil acceso, nos podemos guiar por la ecografía. Es decir, en este caso, apoyando el transductor en la mama, podemos ver en la pantalla del monitor la imagen quística y de esta manera introducir la aguja en forma paralela y por debajo del transductor, lo que nos va a permitir ver todo el recorrido de la aguja y su ingreso al quiste. En este caso, se ve la aguja señalada por las flechas blancas ya dentro del quiste. Una vez adentro, vamos realizando la punción y a medida que se va llenando la jeringa, vemos como el quiste se va colapsando y va desapareciendo. Una técnica sencilla. La gastasia ductal se define como una dilatación de los conductos galactóforos grandes e intermedios de la glándula mamaria, su mayor frecuencia entre los 40 y 60 años. El tabaquismo ha sido implicado como un factor etiológico en la lactasia ductal. Es decir, se ven los conductos en la zona retroareolar, en general el mejor método es la ecografía, que están más dilatados. En algunas pacientes tendrá algún síntoma y en la mayoría serán asintomáticas. En este caso podemos ver la primera que es una mamografía. Y en las otras tres ecografías donde se puede ver mejor esta dilatación de los conductos. ¿Qué sintomatología puede presentar? Algunas pacientes pueden referir algún tipo de mastalgia en aquellas que aparte de lactasia ductal tengan alguna imagen intraductal, podría evidenciarse por algún débito hemático por el pezón. Una de las benignas más frecuentes y comunes es el fibroadenoma. Este es un tumor fibroepitelial compuesto por células estromales y epiteliales. Pero es un tumor benigno de la mama, es el más frecuente, ocurre en el 10% de las mujeres, en general entre 20 y 35 años. Se pueden presentar como nódulos redondos u ovales, no encapsulados pero en general bien delimitados. Nódulos móviles, indoloros, firmes pero no duros. Es decir, estas son características que se pueden recoger del examen físico. Es decir, lo vamos a palpar como un nódulo móvil, es decir, no está adherido ni a plano profundo ni a superficiales. Los nódulos de superficie lisa tienen cierta firmeza pero no la dureza de un nódulo atípico. En general son indoloros. El tamaño es muy relativo pero pueden alcanzar tamaños grandes. Y otra característica muy importante es el crecimiento lento. A esto me refiero de años de seguimiento. Puede estar en relación a la adolescencia, a veces con el embarazo, a veces con los anticonceptivos orales. Y en algunos casos puede verse alguna reducción durante la época de la menopausia. En estas imágenes, dos ecografías y la última una mamografía, se ven tres fibrodenomas. En la primera imagen vemos la imagen típica de un fibrodenoma. Si lo tuviésemos que describir, diríamos que se observa un nódulo de aspecto sólido, de forma ovalada, circunscrito, cuyo eje mayor es paralelo al plano cutáneo. Estas son todas características de un nódulo de benignidad. La última imagen que corresponde a una mamografía se ve una imagen cálcica que asienta sobre una imagen nodular. Esa imagen cálcica, que es una macrocalcificación, corresponde a un fibrodenoma en involución. Es decir, son lesiones de vieja data. Vemos un fibrodenoma que ha sido ya exteriorizado en este tiempo de la cirugía, que se ha hecho en este caso una incisión periareolar. Pero vemos las características de su superficie lisa, que parece como si estuviese encapsulado, en este caso multilobulado. Una imagen de un fibrodenoma abierto a la mitad para ver su interior. En relación a los tratamientos de los fibrodenomas, vamos a tener la opción del tratamiento quirúrgico previo diagnóstico con una punción con aguja gruesa. Pero en general el enfoque es flexible, mediante vigilancia periódica con exploración y ecografía en pacientes menores de 25 años. Con esto quiero decir que de acuerdo a las características, de acuerdo al informe de los estudios por imágenes, y siguiendo la recomendación, según la categorización BRATS, si es necesario o no realizar una biopsia o su exéresis quirúrgica. Pero no todos los fibrodenomas o las imágenes que aparentan ser un fibrodenoma deben ser tratadas con cirugía. El tumor philodes. Este es un tumor que está compuesto por células estromales y células epiteliales. Va a representar menos del 1% de los tumores mamarios. ¿Cuáles son las características más importantes? Tumores mayores a 10 centímetros con predominio en mujeres de 35 a 55 años. El término philodes, escrito de las dos maneras, significa forma de hoja. Y esto se debe a las proyecciones papilares que se ven al microscopio. La característica más importante que debemos recordar en relación al philodes y que nos va a despertar la sospecha de que puede ser un philodes es el crecimiento rápido. Es decir, es una paciente que relata que en el término de 3, 4, 6 meses hubo un crecimiento del doble o del triple de un nódulo que ella ya tenía. Otra de las características puede ser el nódulo firme, que está delimitado, que es móvil, indoloro, unilateral, de tamaño variable. Como verán, tiene características muy parecidas al fibrodenoma. Es que realmente uno de los diagnósticos diferenciales va a ser con el fibrodenoma. Y la característica más relevante va a ser el crecimiento rápido. Y otra muy notable es el tamaño al que pueden llegar los tumores philodes. Realmente tamaños muy grandes. Y el estroma estar bien diferenciado. Pero también puede ser maligno con atipía. Y en este caso se habla de sarcoma philodes. Este metastatiza por vía hemática. Esto es un aspecto muy importante desde el punto del enfoque del pronóstico y terapéutico. Recuerden que en general el cáncer de mama metastatiza por vía linfática. Aquí el tumor philodes lo hace por vía hemática. De manera que, por ejemplo, el abordaje de los ganglios sentinela en estos casos no tendría asidero. En este caso podemos ver un preparado de anatomía patológica, donde se puede ver la forma de hoja debida a las proyecciones papilares. Destacaría, o quisiera que hagan foco, más que nada en el número de mitosis por 10 campos de gran aumento. Fíjense, los tumores de escasa malignidad, es decir, los tumores philodes benignos, con una tasa de mitosis baja, menor a 5, la intermedia de 5 a 10. Y el tumor de gran malignidad o maligno con una mitosis mayor a 10. El objetivo es realizar una resección local amplia con un margen de 1 o 2 centímetros, es decir, márgenes sanos, para evitar la residiva. Es decir, esta es una de las características del philodes, las residivas. Por eso es necesario un control histológico intraoperatorio de los bordes quirúrgicos. Muchos de ellos por el tamaño que adquirieron, el tratamiento va a ser una mastectomía. La quimioterapia no ha demostrado ser eficaz y la radioterapia podría reducir la residiva local. El adenoma es otra de las patologías benignas, en general poco frecuentes, también circuncriptos, clínicamente indistinguibles del fibroadenoma. Es decir, si ustedes ven la imagen, hasta ecográficamente puede ser similar. Tenemos el adenoma tubular, que son nódulos libres, móviles en mujeres jóvenes, y el adenoma de la lactancia. De las patologías benignas es el amartoma o fibroadenolipoma. Se trata de una proliferación nodular fibrosa, o componente adiposo, rodeada de una cápsula. Es decir, un nódulo grueso, liso, no adherido. Se observa con más frecuencia en el síndrome de Coden, ya habíamos hablado en la clase sobre aspectos hereditarios. Con la mutación de gen supresor de tumores, el PETEN. En general, tratamiento quirúrgico, bueno, se considera en pacientes con aspecto atípico, en imágenes o sintomáticas grandes. Es decir, cuando se hay sospechas o cuando es sintomático. ¿Qué es lo que se llama? En este caso, vemos dos imágenes en la mamografía, que se ve como un nódulo bien delimitado. En uno con una mayor densidad, en el otro imagen mamográfica, mucho más transparente, es decir, una densidad mucho más baja. En la ecografía, como un nódulo bien delimitado, porque los contornos se observan bastante claros, pero difícil de diferenciarlo del resto del tejido de la mama. En este caso, esta paciente, al tener poco tejido glandular y más contenido adiposo, es difícil diferenciarlo del tejido graso de la mama. Mamografía y delimitado, ahí les puse las flechas, se ve la imagen nodular, y lo más característico a resaltar, es la cápsula. El contenido, fíjense que es del casi de la misma densidad que del resto de la mama. En este caso, también visualizado por la resonancia magnética nuclear. Este fue un caso en el hospital nuestro. El mismo caso, ya con la pieza fuera del campo quirúrgico, en este caso, tenía un tamaño considerable en una paciente muy sintomática y que los informes de imagenológicos sugerían la biopsia. La biopsia no se definía, entonces se decidió su exéresis quirúrgica. Es un tumor graso benigno de la mama, cuya máxima incidencia se sitúa entre los 40 y los 50 años, pudiendo calcificarse, al igual que el fibroadenoma. Se presenta como un nódulo solitario, bien delimitado, de consistencia blanda, móvil, no adherido a ninguna estructura. Anatómicamente, se lo puede hallar con bastante frecuencia en la región axilar. Es decir, el lipoma tiene, yo diría que las características más relevantes al examen físico es un nódulo blando, es decir, depresible, bien liso y muy móvil. Ecográficamente, se lo puede ver con esas características. Si uno comprime con el transductor, inclusive podemos ver cómo se puede hasta deformar su forma. Ecografía, fíjense en la imagen de la derecha, que es casi indistinguible del resto del tejido adiposo de la mama. Si no fuese por el límite de esa cápsula, sería casi indistinguible, ¿no es cierto? Pero son nódulos de aspecto sólidos, ovalados y bien circuncritos. También lo podemos ver por mamografía. En general se ven como nódulos de densidad baja y bien delimitados. En general, el lipoma, si no es una paciente sintomática, es decir, la mayoría son asintomáticos, no es necesario un tratamiento quirúrgico mediante su exéresis, simplemente con una conducta expectante y control es suficiente. Vamos a tener las lesiones mamarias proliferativas y, por un lado, las que son sin atipía. Mencionamos la adenosis esclerosante. La adenosis esclerosante es una proliferación de elementos glandulares y estromales que determina una distorsión de las unidades lobulillares. Se lo encuentra como un hallazgo mamográfico o accidental en piezas quirúrgicas. Es decir, lo podemos ver y sospechar mediante una imagen mamográfica o lo puede encontrar el patólogo e informarlo en una pieza quirúrgica remitida por otro motivo. Con respecto al diagnóstico mediante biopsia por aguja gruesa, es una lesión benigna, pero que puede dar una confusión o confundirse con un carcinoma invasivo. Por eso es importante, cuando se sospecha, confirmarla histológicamente. Otra de las lesiones mamarias proliferativas pero sin atipía tenemos la hiperplasia epitelial ductal habitual o usual. Es una proliferación leve de 2 a 4 capas, criterio cuantitativo. O una proliferación florida mayor a 4 capas de células. En este caso hay que diferenciarla de la hiperplasia ductal atípica y del carcinoma ductal in situ. Recuerden que son criterios cuantitativos. Tenemos la hiperplasia epitelial ductal usual, le sigue la hiperplasia ductal atípica y luego el carcinoma ductal in situ, que ya les había mencionado, donde se ocupa más del 50% en general casi todo el conducto por el crecimiento celular. La mamaria proliferativa sin atipía, el papiloma intraductal. Lo habíamos visto en imágenes anteriores, ecográficamente o imaginológicamente, va a ser descripto como un quiste complejo. En este caso se trataría de un papiloma intraductal, una lesión solitaria que aparece en los conductos galactóforos principales. Se da entre los 30 y 50 años, la clínica, bueno, en general el débito hemático, la secreción hemática por el pezón. En las imágenes se los marqué tanto en la ecografía con la flecha roja como en el corte histológico. Otra de las lesiones mamarias proliferativas sin atipía son las lesiones esclerosantes y la cicatriz radial. Son cuadros a veces difíciles de entender o de diagnosticar. Esta lesión se parece mucho a un carcinoma invasivo. De ahí la importancia de tenerla en cuenta y de la necesidad de realizar un diagnóstico histológico. Porque al ser tan parecido se presta a confusión. Tanto se asemeja tanto en la clínica como en la mamografía y también en la anatomía patológica. Ahí en la imagen podemos ver, está señalado por la flecha roja, una lesión esclerosante compleja, denominada cicatriz radial. Es una lesión estrellada, fíjense, con un nido central de glándulas en estroma denso. Radial vista por mamografía. En el caso, marcado con la flecha, mayor aumento y en una incidencia de perfil. Pero se ve como si semejara un nódulo espiculado de la mama. Pero en este caso, fíjense que el centro de la imagen no aparece una imagen nodular de bordes convexos. Sino que desde un centro salen como rayos hacia la periferia. Esta lesión, obviamente, que despierta, sospecha y que merece una categorización virral alta 4 y 5. Lo que sugiere la necesidad de un diagnóstico histológico. En este caso, su exéresis quirúrgica. Mastitis y abscesos puerperales. Es común en mujeres que se encuentran amamantando. El agente más común es el estafilococcus aureus. Que puede ser transmitido a través del pezón por el lactante. Caracterizado por el enrojecimiento, dolor en la zona afectada, aumento de temperatura local. Es decir, la tetra de exceso. Tumor, rubor, dolor y calor. Algunas infecciones pocos comunes son la tuberculosis, la actinomicosis, la blastomicosis, la esporotricosis y el intertribo. Estos cuadros son característicos de mastitis crónicas. De evoluciones tórpidas, muy difícil de tratar. Estar de larga evolución, a veces con el diagnóstico complicado. Sobre todo aquellas que están relacionadas con la tuberculosis o las mastitis crónicas causadas por micosis. En este caso vemos una mastitis crónica granulomatosa tuberculosa. Una de las características de estas mastitis crónicas, sobre todo las tuberculosas, es que realizan varios focos de infección. Es decir, la misma mama puede tener distintos sitios de abscesos. Y esos abscesos, la mayoría de las veces, terminan drenando en forma espontánea hacia la piel, produciendo fístulas. Es decir, la mama tiene múltiples fístulas por donde drena el tejido purulento. De mastitis crónica con varios sitios de fístulas en distintos grados de evolución. Siempre hay que tener presente el diagnóstico diferencial entre la mastitis y el carcinoma inflamatorio. Porque son cuadros que pueden llegar a confundir por su similitud clínica. El carcinoma inflamatorio es considerado un carcinoma localmente avanzado de un pronóstico desfavorable. Pero claro, ambos se pueden presentar con dolor, con tumefacción, con calor local. Cuando tenemos, y las imágenes a veces no ofrecen algún arma que nos pueda posibilitar un diagnóstico diferencial claro. Entonces, muchas veces se puede optar, si hay alguna duda, por realizar un tratamiento de la mastitis con antibiótico y citar a la paciente en una semana, 10 días y ver qué evolución tiene. Y ante la menor duda, obviamente habrá que recurrir a la biopsia. La biopsia puede ser una punción con aguja gruesa y aparte una punción de tipo punch para tener alguna muestra de la piel que puede demostrar alguna infiltración de los linfáticos dérmicos por células tumorales. En este caso podemos ver una mastitis aguda, pero el cuadro que predomina es el del absceso. Es decir, el contenido, una cavidad con contenido purulento en la mitad de la imagen a punto de drenar y en la mitad derecha ya el absceso drenando el contenido purulento. La fístula mamaria Les mencionaba la fístula mamaria. La fístula mamaria, que puede ser una complicación, o se presenta en general como complicación de una ectasia ductal, pero lo más frecuente es de una mastitis periductal. Asociada con inflamación crónica, el promedio de duración de los síntomas ha sido reportado sobre los 3 años. En general las fístulas aparecen muchas veces después de abscesos que han drenado espontáneamente y que no han sido drenados correctamente y realmente en muchos casos para la paciente es un dolor de cabeza porque tienen la característica de residiva. Es decir, por más que a veces los tratemos quirúrgicamente, es decir, el tratamiento puede ser la resección quirúrgica, pero eso no significa que no tenga la posibilidad de residivar. La fístula periareolar, pero en este caso el débito es de lácteo. La fístula periareolar, pero en este caso el débito es de lácteo.